Música Llegó un momento de comer riquísimo, les cuento Y hoy tenemos un invitado especial, si no está batita Nos acompaña nuestro querido Adi, por supuesto Nos va a preparar un platillo delicioso ¿Cómo estás Adi? Buenos días Adi, buenos días Bienvenido Hola, bueno acá tenemos Hoy vamos a preparar un delicioso Arroz tropical ¿Tropical por qué? Porque tiene las frutas, es colorido Es llamativo Entra por la vista y en directo se ve que está delicioso Te transportas a las playas Me encanta Yo de que, bueno, como siempre año nuevo lo pasamos en las playas Nos vamos todos a la playa A tomar solcito, queremos frutas, colores vivos Y ya, me imagino, esto lo vamos a preparar porque es miércoles 31 Exacto, bueno, vamos a pasar al procedimiento Listo, de frente, manos a la obra No viene aquí con rodeos, Adi, de frente, de arranque al tanque Listo Uy, uy, uy Tenemos esferas de piña Tenemos el arroz y aquí tenemos frutas confitadas Fruta confitada Exacto, bueno, y acá que tenemos la deliciosa chicha norteña Uy, qué rico Que está con durazno Ah Se le ha agregado el durazno ahí para darle un poco más de sabor afrutado, eso, ¿no? Chicha con durazno Exacto Bueno Manos a la obra, Adi, tú mismo eres aquí Tú vienes caserito Bueno, acá tenemos un ¿Eso qué es? Dímelo Un adrezo, un adrezo básico que tiene cebolla, ajo, aceite y ají amarillo Ah, listo Bueno, agregamos un poquito, un chorrito de chicha Seguidamente agregamos ¿Ese es el adrezo criollo o básico? El adrezo criollo y básico Porque está hecho también con chicha Cebolla, ajo, chicha de jora y tu ají Exacto Por favor Bueno, procedemos a hacer una mezcla Y le necesito con más chicha de jora que ha estado ahí junto con el durazno Buenísimo, vamos a probar Panchi, mi vida, ha visto las flores bellas que tenemos hablando del tema tropical Claro que sí De las cosas bonitas, mira Claro que sí, encaja muy bien con la belleza de esta rosa que yo tengo cada mañana aquí en el centro Ay, por supuesto, una rosa con bastante fina El último del año Sí, mi vida Muchísimas gracias como siempre a nuestros amigos de Delirio por traernos flores de la estación, los mejores colores Gracias, súper lindos Claro que sí A ver Bueno, dejamos hasta que esté en punto de ebullición Y agregamos el arroz El arroz Adiós, tengo que pararme y estar aquí en primera plana Porque una de mis peticiones para el 2015 es aprender a cocinar Hacerlo bien Es momento de atender a mi chanchi como se debe Está incluido dentro de tus deseos de las uvitas Las uvitas Las uvitas En Año Nuevo siempre se come las uvas, ¿no? Las uvas, el champán se toma, las fresas ¿Qué cabala tienes tú, Adi? Disculpe ¿Qué cabala tienes para Año Nuevo? Aún no está en planes No lo he pensado En planes Exacto Una cabala para todas las personas que se preocupan mucho por el tema económico Creo que somos todos Es coger el billete más alto que tienen en la billetera, en la cartera Subirse a la parte más alta donde estén, sea la cocina, la silla, el muro, donde usted quiera Y sobárselo por todo el cuerpo Uy, uy, un billete de 10 soles Bueno El más fuerte que tiene Pero para eso está Urius, ¿no? Deliciosa comida ¿Qué te hablo de mi cabala? Que estoy haciendo mi cabala Ves a matar la pasión, ahí te pasa Para todas las mamás ahí que se solven el billete Si quieren, a mí te se lo saben Bueno, aquí vamos a agregar las uvitas Uy, qué rico Agregamos también el durazno El durazno con la chichita No, tan solo el durazno, porque ya está suficiente con la chicha Ya está fuertecito el arroz Exacto Agregamos también las pasas Pasas Un poquito nomás Y la piña La piña en, ahí está En esferas, exacto Todo esto se hace una mezcla El arroz Que todo esté integrado Exacto Que todo quede compacto Que todo quede jugosito, ¿no? Jugoso, o sea, nosotros somos los chicos jugosos, ¿sí o no? Ya tú sabes Claro Se les nota, se les nota Ahí la piensa todavía Por favor De aquí, bueno, mis 12 uvas y mi maleta ya De cajón mi maleta ¿A dónde te quieres ir, Panchi? ¿Qué quieres abandonar? Por el mundo No, perdón, ahí tú mismo Y al último Y quiere llevar de viaje Yo no quiero Frutas confitadas Las frutas confitadas para darle un toque más dulce y colorido Las frutas confitadas ¿Cuántos cuantos cuantos tienes por acá? Imagínate No, todo esto lo puedes conseguir en el supermercado No hay ningún problema Con el mercadito Aprovechando el mercadito Un beso en el momento para toda la gente del mercado Que siempre nos sintoniza Cada vez que me doy ahí mi vueltita A hacer mis compras Con mucho cariño me reciben Bueno, ya está nuestra preparación Y para darle un toque de aroma Le vamos a agregar Un culantro picado en chifoná ¿En chifoná? ¡Ay, los dedos! Es como no te vuelas un dedo, ¿ah? La práctica Hace al Al maestro Maestro Exacto Con un leal y enseñar a picar culantros Culantros, pero no tanto Bueno, ya está nuestra preparación Ahí está Y va a ser Cebolla Con nuevas presentaciones Te juro que no había visto No había dado cuenta A ver, tú mismo Cójala ahí y sácala de nuevo Bueno ¿Cómo? Así El cofre del pirata Donde viene el tesoro ¡Ay, qué lindo! Me gusta Te juro que yo había visto la piña Y dije, matanga De aquí me la llevo Ay, Pache Que tú no te das cuenta Esos detalles Los hombres siempre son así Tampoco sabías No te hagas Pues sí, desde hace rato No te hagas No sabías Tampoco peleen Para todos hay Para todos hay Sígando Exacto No peleen en casa Dejen de discutir Exacto Hoy por año nuevo Hoy por año nuevo Amor y paz Amor y paz En los hogares Bueno Y aquí está nuestra preparación Ah, ya viste Yo me voy a mi lugar respectivo Ay, qué lindo Ay, me encantó Bueno, y una opción Para acompañar Este delicioso arroz tropical Es un enrolladito Enrolladito École Venga Te luciste Sí que te luciste Es un gastronómico Un gastronómico de lujo 31 Miércoles 31 de diciembre El último día del 2014 Ahí está Buen apetit Mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón Venga por favor No se me salgan de Del encuadre De gusto por favor Mi chanchi A ver por favor O sea, yo te quiero Hasta el último momento Hasta el último día El último gastronómico del 2014 Te doy Me quieres engordar Me quieres engordar Muy bien Aunque no lo creo que le quiera engordar Porque este es nutritivo Nutritivo Algo más que agregar Este ahí tú mismo eres Bueno El restaurante Urius Que se encuentra en Avenida Sánchez Cerro 210 Les espera en Año Nuevo Para darle la Para seguir comiendo rico Como se debe Claro Comiéndolo rico Delicioso Está buenísimo Y el sabor norteño Claro Es que es el toque piurano Para todos los piurolanos Muchísimas gracias Y como siempre Un placer tenerte aquí El último gastronómico Como lo mencioné El 2014 Mi chanchi ya está comiendo delicioso Pero ahora ¿A dónde nos vamos? Mientras tanto Ahora nos vamos A una pequeña pausa comercial Y regresamos con más diversión No se muevan No vaya a cambiar de canal Porque la diversión continúa